Principios de marzo, gente, la fecha señalada. Tenemos nuevo update de Football Manager 2023. Pesa casi 2 GB y trae un montón de cosas, entre ellas los traspasos más importantes que se dieron en enero y un montón de cosas a corregir. Quédense en el video porque vamos a hablar de todas las cosas que corrigieron y además quédense hasta el final porque tengo un aviso muy, muy importante. En realidad son dos. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos con un blog informativo prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos main.update, como dice acá, la publicación de Jimmy Wong que yo tengo con el Chrome, traducido al español. Vamos a ver cada palabra que nos vamos a morir. Pero quería leerlo en español, no quiero leerlo en inglés porque para no parecer Carlos TV, básicamente. Cuestión, gente, salió el update del FM23. Como saben, casi siempre hay un update. Al principio tenía que ser el juego que arregla un montón de cosas, pero está el de mitad de temporada que es este, que llega a comienzos de marzo, como habían dicho, finales de febrero, principios de marzo en redes sociales y demás siempre habían contestado esto y salió ahora. Anuncian que hay más de 3.7 millones de cambios, lo cual una de dos. O es una realidad o es una máquina de humo brutal, pero sí, probablemente en base de datos haya un montón de cambios. Y bueno, para los nuevos sobre todo, pero también para los experimentados, por si no se acuerdan de qué sirve este update, para qué es. En realidad actualiza todos los fichajes hasta el momento, hasta el cierre del periodo de fichajes tanto en Europa como en Asia, por eso siempre demora un poquito más. Obviamente en Sudamérica también, o eso debería suceder. Y después además corrige cosas como potenciales de jugadores, algunos nombres. Esta vez, por ejemplo, algo de lo que dice acá y ya vamos entrando un poco en tema. Dice, no, ya hemos detallado en nuestro blog el 20 de febrero cómo se están manejando los fuegos, los trágicos eventos de Turquía y del norte de Siria. Fueros que tuvieron que ser retirados de la base de datos y demás. Intentando traer cierto realismo y además tratar con mucho respeto una situación súper delicada. Más allá de esto, bueno, sale para todos los formatos de Football Manager, sí. Consola, tanto Xbox como Play 5, FM Touch, tanto en Apple Arcade como en Nintendo Switch y el FM Mobile, tanto en iOS como en Android. Y obviamente el de PC o Mac para lo que lo usemos. Cuestión, cositas que corrigieron, ¿no? Estabilidad y correcciones de fallas, que en realidad cosas que siempre dan errores, algún crash dump y eso. Arreglos para reducir errores por malos toques en ciertas áreas de la cancha. Algunos pases que estaban mal hechos en el motor, que a veces nos producían algunos errores, también se corrigieron. Correcciones a los defensores que no se preparan correctamente para los cruces, para los centros. Esa realidad para los corners, que es lo que decía en la actualización. En ciertas situaciones, mejoras en la reacción del defensor ante pases largos. Lo cual está muy bien. Ajuste para hacer que los jugadores atacantes se muevan más rápido para apoyar a los contraataques. Mejoras en la forma en que los gerentes de la IA, así los managers de la IA en realidad, usan diferentes combinaciones de roles en el centro de campo. Antes pasaba que los managers controlados por la IA usaban combinaciones de mierda en el centro de campo. Ahora son muchas más y mejores. Mejoras en el posicionamiento del defensor central y del mediocampista defensivo. En saques de metas largos. Mejoras en la forma en que los jugadores atacantes rastrecan hacia atrás cuando defienden. Ah, bueno, la vuelta de los jugadores que están atacando. ¿Cómo vuelven cuando nos hacen una contra a nosotros? Arreglos para defender tiros libres indirectos. Desde el costado de los bordes de la cancha. En que los jugadores a veces se posicionaban muy mal. La estadística ahora, encabezado ganado que mata. Cabezazos ganados, ahora la estadística solo cuenta los cabezazos disputados. Porque antes, tipo, te bajaba el porcentaje de un jugador de cabezazos ganados. Porque capaz que le saltaba un jugador cerca y le ganaba el cabezazo. Y ahora no, ahora tiene que ir al cruce. Porque es como cuenta, ¿no? El cabezazo ganado. Es el duelo ahí. Mejoras en la lógica del enfoque del scouting. Ah, antes pasaba que algunas tácticas de equipos juveniles o de reserva aparecían en blanco en el centro de desarrollo. Y ahora está corregido. Ajuste de los préstamos de desarrollo de equipos de la IA. La IA hacía muy mal las sesiones entre ellos, entre la IA. De cuestiones de jugadores de desarrollo, ¿no? Te presto un juvenil para que se desarrolle. Bueno, ahora en teoría le tiene que hacer un poco mejor. Mejora la programación de partidos. Particularmente la frecuencia de partidos en casos fuera de casa. Sabí varios en Twitter, sobre todo. Gente de la comunidad creadora de contenido. Que se quejaron mucho de eso. Sobre todo en temporadas avanzadas. Que en Serie A, creo que fueron los casos que vi. Tenían como un cierre de temporada. Anda, 5 partidos seguidos de visitante. Bueno, la idea fue corregir eso. Bueno, reglas de sustitución actualizadas en varias competiciones. Que cambiaron lo de los 5 cambios y demás. Bueno, tenga en cuenta que la actualización puede publicarse en diferentes momentos en cada plataforma. Esto puede variar. Pero en general lo que dicen es que sale para todas. Y casi siempre sale en el mismo momento. Una cosa importante. En Steam deben darla a descargar. Si entran al juego de la biblioteca les va a aparecer actualizar. Y ahí lo hacen. Descargan al toque. Porque Steam es muy rápido. Cuestión. Ahí decía cómo hacerlo. Y acá está como el detallado. Otros cambios incluidos. En la base de datos 23.3. Estabilidad y técnica. Estabilidad y corrección de falla. Mejor optimización. Base de datos. Más de 3.7 millones de cambios en la base de datos. Incluidos datos del jugador. Los movimientos de transferencia hasta el final de la ventana. De transferencia de enero. Motor de coincidencia. Ese motor del anterior, ¿no? Del juego. Estamos hablando de cambios clave. Arreglos para reducir errores. Formar los toques en el juego. Lo que veíamos recién, ¿no? Pero más en resumido. Mayor número de pases progresivos. Que se escuaran a los compañeros de equipo de atacantes centrales. Esto habría que hablar en inglés para tenerlo más claro, ¿no? Tal vez salir de la traducción sería lo correcto. Bueno, esta parte que está más resumida. La vamos a hacer, pero en inglés. Porque en realidad hay un montón de palabras que no cuentan. Y que están mal. Y que la vamos a entender igual en inglés. Pero en realidad habla de... La primera parte tiene que ver con reducir errores. Formar los pases en zonas cercanas. Centrales, en realidad, de la cancha. En algunas zonas de la cancha particularmente. A nosotros nos pasaba mucho en defensa. Con los errores. Arreglos en la defensa no están preparados correctamente para los centros. En algunas situaciones. Mejora la reacción del defensa ante pases largos. Al fin. Aumenta el número de pases progresivos. Realizados por los atacantes centrales. Por los jugadores del medio campo. Del centro, sobre todo. Bueno, redujeron, perdón. El número de tiros de afuera del área. Ráticos. Intentados. Sobre todo. Particularmente en posesos de fuego. Sobre todo cuando vienen de los costados. A mí no me ha pasado mucho eso igual. Pero sí con levante me ha pasado que hay un montón de tiros de afuera del área. Que van a la mierda. Y eso se comente. El número de disparos realizados. Y te baja un montón en el ratio de disparos a puerta. Y si uno juega viendo las estadísticas. Eso está roto. Bueno, lo que habíamos visto de los jugadores. Atacantes que se mueven más rápido para apoyar esos contragolpes cuando un jugador traslada la pelota. Después. Cambios en la miscelánea. Supongo que serán mis chains. Overhead kicks. Tengo mis dudas de qué son. Pero bueno. Aumentaron el número. Aumentaron el número de los managers de la IA. Que cambien los roles en la mitad de la cancha. Lo que habíamos visto de los mediocampistas centrales. Y de los defensas centrales. Posicionados ante los saques largos de los arqueros. Bueno, esto es lo otro. Cómo vuelven los jugadores que tenemos. Sobre todo por afuera. Los extremos. Cómo vuelven cuando tienen que defender. Esto, las tres sustituciones. Al final del primer tiempo. Nunca me pasó. Nunca lo vi. Bueno, el posicionamiento del arquero. En algunos tipos de tiro libre. Un bug raro. De que hay amarillas. Pero no hay roja. Nunca me pasó. Cuéntenme en los comentarios si les pasó. Bueno, también un bug raro. Que no hay highlight. O sea, no hay repetición. Cuando después de anotar un gol. Fixed. Varios goalkeeper bloopers. Para muchos que se han quejado un montón. De los bloopers de los arqueros. Bueno, están arreglados. O deberían estar arreglados. Bueno, esto lo habíamos visto también. Los tiros libres indirectos del costado del área. Que la defensa quedaba súper ancha. Y daba un montón de ventajas. Están arreglados. Bueno, en stats. Los cabezazos ganados ahora cuentan. Para los cabezazos disputados. Que ya lo habíamos visto. Arreglado que. Bueno, los tiros libres a pavor. De nuestro equipo. Se veían de manera incorrecta. Que los despejes ahora también son contados como intercepciones. Obviamente. Porque si cortan un pase, por ejemplo. Está bien. O hay cosas que me corrijan en comentarios. Si les estoy errando la traducción. Es que mi inglés es malo. Esta está buenísima. Un tackle. Una entrada. No está contada como una asistencia. Si eso. Si se convierte en un pase de gol. Lo cual tiene mucho sentido. Porque el origen de la jugada no es un pase para asistir. Sino que es quitar la pelota. Que a veces pasa. En una presión. Entra el jugador. Quita la pelota. Y la pelota deriva a un delantero. O a un jugador que anota el gol. Un fix. Bueno. Cuando no te dan la asistencia. Cuando no le dan la asistencia. Cuando el centro venía de un tiro libre. Después. Bueno. Hay un montón de cosas en el gameplay. Ahora sí. ¿Cómo se juega? Medio del gameplay. Mejoras en la lógica del enfoque de reclutamiento. Mejoras en cómo valora la IA. Las cláusulas. El porcentaje de venta. Al fin. Porque hacían cualquier cagada. Mejoras en la lógica de selecciones nacionales. Escuadrones nacionales. Para ayudar a los jugadores más jóvenes a ser llamados con más frecuencia. Diminución de la tasa de frecuencia de lesiones en entrenamiento. Al fin. Se solucionó un problema en el que no se generó ninguna conversación con los jugadores de alto perfil. O sea. Los de más alto nivel. Quedaban fuera de los equipos internacionales. Los de supongo que serán los de mayor reputación. Problema en el cual los jugadores aparecían en las recomendaciones de póker. Realmente a pesar de no estar interesados por el usuario. Por eso ha pasado un montón. Jugadores que juegan ligas inactivas. No son reconocidos por el juego por dos clubes de una temporada. Eso también está bueno que lo arreglen. Un problema con el requisito de jugadores fuera de la Unión Europea en Italia. Esperen también que llegaran. Bueno y arreglos. También no te decía correctamente a qué etapa del playoff. Se esperaba en la dirigencia que llegases. Bueno. Se solucionó un problema por el cual el personal solicitaba roles inadecuados. Bueno en fin. Hay un montón de cosas. Se solucionó un problema por el cual los jugadores de... Sea alto. Calidad actual alta. Conservan atributos físicos relativamente al final de sus carreras. Tipo Messi. Que llegue con atributos altos al final de la carrera. Obviamente no Messi porque ya los tiene bajos. Pero con otros jugadores. En fin. Hay un montón de cosas. Admisiones. De jugadores jóvenes. Con nacionalidades poco realistas. En algunas regiones también se arregló. ¿No se nos puede ingresar? Bueno. Un error que no te dejaron entrar al draft de la MLS. Ajuste. No jueguen en la MLS gente. Ajuste del presupuesto de desarrollo para los equipos de la IA. Los préstamos de desarrollo. Ajustes a las ofertas de prueba. Los ajustes de felicidad. El tiempo de juego se eliminaron incorrectamente para los jugadores estrella. Usan el cálculo de tiempo de juego para jugador de respaldo y marginales. Claro. Ajustaron el cálculo de tiempo para los jugadores que son de secundarios en la plantilla. Arte y animación. Se salió un símbolo por el cual ciertos anteojos del manager le faltaban la parte de los bordes. Se salió un problema por el cual el entorno del fondo del túnel del primer partido de UEFA se mostraba incorrectamente. La 3F Superliga es la... Ahora será Brian Super U. Tengo un nuevo balón de partido. Esto es Dinamarca, creo. Competiciones y grupos de reglas. Implementar un nuevo formato para la Liga de Malasia. Superliga. Segunda división de Uruguay. ¡Vamos! Señor. Está ahí torneo de competencia. Mejoras en la programación de partidos. Bueno, el que habíamos visto fuera de casa. Reglas y clasificación de posiciones fijas para nuevas competiciones de clubes de UEFA. Formato 24-25. Se salió un problema por el cual los equipos equivocados van a la primera división peruana en los play-off. Registro por la Comisión Continental desde clubes africanos. Se salió un programa para la programación de partidos en Croacia. Hay un montón de cosas. Se actualizó el formato de clasificación asiático para el Mundial 26 y Copa Asiática 27. Primera división grandeza a una liga de 10 partidos en 2023. Se actualiza varias actualizaciones para campeonatos estatales brasileños. Fue la partida F. Actualizaciones en el English Effect Trophy. Bueno, UE y ANUX, que es la interfaz. Se subió un problema por el cual el contador de penalizaciones dejaba actualizadas cuando partidos llegaban a muerte suita. Se agregó una explicación adicional en los cambios de formato para competencias de la UEFA. Como elemento, y sí, porque no te explicaban el cambio de formato. También está muy bien. Filtros agregados en la pantalla de resultados de enfoque de reclutamiento. Esto habría que verlo, a ver qué es. En línea y logros. Bueno, algunas referencias, cosas en línea. En Microsoft Store, Fantasy Draft, soluciones ahí. Y bueno, eso es para cambios. Dicen que, obviamente, para los cambios hay que, en general, iniciar una partida nueva. El aviso, cositas que vamos a comentar. Primero, mañana, viernes, se termina la partida de Levante en directo. Estén atentos al canal porque voy a programarlo en poquitas horas y ahí vamos a ver a qué hora empieza. Lo otro, importante. El fin de semana, mi idea es que el domingo por la noche empiece la partida con San Pauli. Así que va a haber partida nueva y vamos a arrancar en directo. Así que los espero a todos, seguramente con dos directos bastante seguidos. Algo que hace mucho no hacemos. Y además, bueno, hay video para el sábado y hay video para el lunes también. Con el final de la Copa Paraná para los equipos, el equipo brasileño para el Francisco Beltrado. Y ahora sí, lo importante de verdad, gente, les dejo la pestañita por ahí arriba y abajo también. ¿Cómo actualizar el Namefix? ¿Por qué? Porque el Namefix se actualiza ahora porque tenemos base de datos nueva, la 23.3. Por lo tanto, el proceso que hicieron cuando bajaron el FM, que lo compraron y tuvieron que instalar el Real Namefix para que aparezcan los nombres correctos, lo tienen que volver a repetir. Tienen ahí el proceso, hay un montón de videos en el canal, en otros canales y demás. Pero háganlo antes de arrancar su partida nueva. En fin, gente, espero que les haya gustado. Díganme las cosas que más les interesaron. Si ya han jugado un par de horitas, porque salió hace unas cuantas horas. Si ya jugaron cuenta el mes, si se notan los cambios y no. Pueden seguir jugando sus partidas actuales sin ningún tipo de problema. Y todos los cambios que leímos que no son de base de datos, es decir, que son de Match Engine, se aplican a sus partidas. Así que pueden seguir tranquilazos sus partidas sin ningún tipo de problema. O sea, los únicos cambios que no se aplican son los de base de datos. Por ejemplo, no sé, Enzo Fernández en Chelsea. No lo van a ver. Tienen que arrancar una partida nueva. No pueden llevar sus datos a otras partidas nuevas ni nada. Pero si ustedes están jugando, están re tranquis en la sexta, séptima temporada, está yendo re bien y todo. Tengan en cuenta que el nuevo Match Engine les puede cagar la táctica. Eso también. Estén atentos. Pero casi nunca pasa tan alevoso. Pero como hay correcciones, algunas cosas que le estaban funcionando tal vez les dejan de funcionar. En fin. Espero que pasen muy bien. Ahora es hora de dejar su like, suscribirse, hacerse miembros, todo eso que está muy bueno. Todos los botones que están acá abajo del video sirven un montón tocarlos todos. El de likes antes que el de dislike, pero después todos los demás ayudan un montonazo. Nada más. Gente, que pasen muy bien. Nos vemos en próximos videos. Chau, chau. Chau.